...exteriores, porque los viernes y sábados de noviembre y diciembre, se los estuvimos comentando, en el lago del Parque Rodó, van a pasar cosas, muchas cosas, cosas interesantes, cuando quieran. Porque va a haber, claro, ustedes no las pueden recibir, porque somos como del mismo núcleo, digamos. Yo voy a tu casa. Porque va a haber una obra de teatro negro que se va a recorrer las lanchitas y Daro está por allí para contarnos de Kodama, los extraordinarios seres del lago. Daro, buenas tardes nuevamente. Sí, estoy en el lago, que me digas, hola, estoy en el lago, llegué. Básicamente lo que está pasando acá, es lo que va a pasar, porque no está pasando ahora, pero es Kodama. Es una performance, o es algo también, es una obra que se presenta por un montón de gente en el lago, y no que lo ves desde acá, como si estuvieras viendo los botecitos o un patito. Estás adentro del lago. Gracias por estos minutos, pero que nada. ¿Cómo salió la idea, cómo nació la idea? ¿Y cómo la ejecutaste después acá desde el agua? Sí, bueno, nosotros empezamos en abril, cuando estaba todo el mundo encerrado, una experiencia que llamamos Teatro en tu Ventana, que salíamos en la noche y nos parábamos frente al edificio a hacer pequeñas funciones, un poco para quebrar el encierro a la gente en aquel momento, que estábamos todos muy angustiados. Y bueno, creo que ese ejercicio empezamos a pensar en los espacios públicos como lugares donde poder llevar artes escénicas, donde poder hacer que la gente sacara la cabeza de las pantallas un rato y pillera un poco de teatro, aunque no fueran los teatros. En esas idas y vueltas me acordé que había venido conmigo en diciembre a pedalear acá y me vino una tarde y hablé con Gustavo, que es el que tiene la concesión de Mundo Pedal y creo que en dos minutos lo convencí de que estaba bueno, que la gente pudiera venir y intervenir las islas con cosas para que la gente pudiera ver desde los botes. Contame qué pasa, vamos a mostrarlo un poco, contame. Digo, el lago tiene cuatro islas. Bueno, voy para el principio. El lago se llama Kodama, Kodama le dicen los japoneses a los espíritus que habitan los árboles y que cuidan los bosques. Con aquello de que con la quietud del mundo los animales salvajes empezaron a venir a las ciudades nosotros jugamos con la fantasía de que estos Kodamas se dejan ver a partir de eso. Toma el parque robot. Y se ubicaron uno en cada isla. En la primera de la punta aparece una pequeña que tiene nueve o diez años que vuela entre los árboles que se llama Inua, que significa alma, que llegó acá después de una tormenta y se extravió en la niebla en la noche de mucho viento. En la segunda está Biliti, que es una madre que juega con sus crías, que es un personaje que nosotros hemos hecho en casi todos nuestros espectáculos porque nos gusta mucho, es como eso, es como nuestra madre o la madre de los muñecos. En la segunda, que es esta que está acá enfrente, es Abar, que es un dragón que juega con una bailarina y con humo, con humo de colores. Y en este último está Oki, que Oki significa árbol verde, que es el más pequeño de edad porque es un niño de cinco o seis años pero que mide seis metros de altura. Y la gente va atrás de un guía, que el guía va en bicicleta, es una bici que anda en el agua, que diseñamos nosotros y que te va contando sobre cada Kodama y que te va guiando entre las islas en un recorrido eso, como de fantasía. Es como una especie de visita de avistamiento de seres fantásticos. Claro, pero además, porque vos lo podés contar y yo no se lo puedo imaginar, pero si vos llegás a ver una imagen o si lo ves de acá, toma este relato que vos estás haciendo, toma una dimensión y una realidad que es muy fuerte. La gente va a los botes viéndolo, ¿no? Sí, la gente cuando compra la entrada compra un bote. Y el bote puede subir hasta cuatro personas, dos adultos y dos niños. Si es muy pequeño, el niño puede ir entre los papás adelante también. Es una experiencia para vivir en familia. Y entendemos que en este año tan duro está bueno terminarlo eso, en familia, en un paseo de poéticos, porque no es que queremos hacer un entretenimiento del estilo de Disney y de estos de grandes aspavientos, sino más una experiencia comunitaria, poética, de emoción. Pero que tiene mucho de magia también y que tiene mucho la oscuridad. No tiene la magia esa que la gente está acostumbrada, ahí va. Tiene la poética del espíritu, del humano más sensible, digamos, de ver cómo tu hijo se emociona o abre los ojos porque no puede creer lo que está viendo. Y del niño ver a su padre y a su madre en la misma situación. Estar emocionado como él. Como él y dejarse de ir y flotar estas noches de verano que van a venir, seguramente con el lago tranquilo a la noche y la magia despertándose en cada isla. Creo que es una forma que encontramos para exorcizar este año duro. Si quieren decir esto, ¿va a pasar hoy? O sea, ¿se arranca hoy? ¿Hasta cuándo? Bueno, hoy está agotado por suerte. La gente también nos está acompañando bastante. Mañana quedan pocos botes. La idea es quedarnos hasta diciembre. Y bueno, dependerá un poco de si la gente nos acompaña. Tenemos ganas de quedarnos a vivir. Claro, claro, claro. Vení, vamos a ganar. Porque también algo que pasa, y me imagino, es que, a ver, vos tuviste que instalarte acá. Tenés que también hacer un trabajo bastante importante, imagino, logísticamente también. Es complicado, es como armar cuatro teatros, ¿no? Porque cada isla tiene toda la técnica para una función. Tratamos también de eso, de que fuera bastante popular, en el sentido que estamos al precio de cualquier sala de teatro y, bueno, como haciendo un esfuerzo nosotros, la gente acá que trabaja en el lago, de eso, de que no fuera prohibitivo también, de que la gente tuviera acceso, ¿viste? A contarlo, ¿cuánto sale y cómo la gente se arruinó? Al mil cuatrocientos pesos, que es un bote, pero son cuatro entradas, así que estamos en trescientos cincuenta por persona, una cosa así. Bueno, si traen un niño más pequeño, ya ahí... ¡Escóndanlo en un bolso! Pero también, bueno, tenemos planificadas varias funciones con fines sociales, para gente que, bueno, que tenemos ganas de invitar a que viva esta experiencia, aunque no la pueda pagar, digamos. Está buenísimo. Chiquirines, los quiero felicitar, porque además sé que vos sos que se queda la cara, pero hay un montón de gente atrás tuya que está trabajando. En el CERA nomás somos catorce personas. Totalmente. Mucha gente, también para nosotros ha sido un año muy angustiante en el sentido de encontrar la forma de trabajar y de acompañar a la gente también, porque en un momento estábamos muy preocupados por nosotros, pero nosotros empezamos a pensar un poco en qué opciones le podíamos dar a la gente, que también es la que necesita vivir estas experiencias. Maestro, vamos arriba, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chiquirines, es imperdible. Y la verdad, tiene mucho de magia y mucho también de helado y poder venir acá cada tanto está buenísimo. Chau, buen fin de semana. Gracias.